El niño menor de edad que venía de Yautepec fue localizado aquí en Cuernavaca. ¿Tienen conocimiento de qué pasó con ese niño? No, no tenemos conocimiento. ¿Aquí se anunció? ¿Aquí se anunció? ¿Aquí se anunció la seguridad de...? ¿De seguridad pública? No pusieron a resguardo, tenía sueldo de allá. Cuando los ponen a resguardo, cuando son de otros municipios, efectivamente quedan a resguardo de la CEPRAC, y son ellos quienes canalizan a los familiares del municipio y a las autoridades del municipio para que se hagan cargo del menor o adulto mayor. Aunque en este caso lo turnaron al DIF de Cuernavaca. El DIF de Cuernavaca no, porque no tenemos albergue. Sí nos dan aviso y a su vez nosotros colaboramos con el DIF estatal y el DIF de donde proviene el menor para que sea canalizado y sea puesto a la disposición de sus padres o de las autoridades correspondientes. ¿Qué tan recurrentes son estos casos de niños que salgan solos de su casa o que no puedan resguardar los autoridades? Sí son recurrentes. Como te lo menciono, lo que hacemos es, en primer lugar, hay que hacer localizar a las autoridades competentes. En este caso sí es de Yauquepec. Con el DIF de Yauquepec nosotros hacemos el resguardo de primera atención. Los canalizamos con ellos para que ellos sean en la localización de los padres o los familiares o quien ostente la guardia y custodia. En lo que va de esta administración, ¿cuántos casos de ese tipo se han atendido por el DIF Cuernavaca? En lo que va de este año hemos atendido, son dos y fueron de... Uno era una mujer, no le correspondía al DIF porque era mayor de edad. Y el otro, que también venía de Yauquepec, y el otro eran unos menores que se habían reportado, que estaban solos en la velorieta de Las Palmas. Quien dio la primera atención fue el DIF estatal y ellos fueron los que dieron seguimiento a este caso. ¿Cuáles son las causas por las cuales los menores abandonan su hogar? Una de las causas que debemos poder detectar, pues, obviamente es la omisión de cuidado. A veces los padres trabajan, dejan a los niños, los dejan solos y los niños están aburridos, se salen de la casa y es básicamente la omisión de cuidado. ¿Solo dos casos en la administración? En lo que va del año, sí. Te repito, uno era de una mujer reportada en situación de calle, pero era mayor de edad, igual no nos correspondía a la instancia del DIF. Esos dos casos fueron en el año, y en lo que va de la administración, ¿conozco usted? En lo que va de la administración, le conozco el dato preciso y usted puede ver desde el año.